Carolina Mejía advirtió que la solución definitiva al problema de Duquesa no puede esperar más, razón por la que pidió a la Comisión Presidencial, que fue creada para ello, retomar los trabajos para que disponga de un plan de acción urgente. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, por sexto día consecutivo, numerosos sectores del Gran Santo Domingo siguen siendo afectados por Lomareda. En medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, Duquesa lleva ya seis días causando estragos. Es por ello que este domingo la alcaldesa del distrito pidió abocarse a una solución definitiva al problema, para lo cual puso a disposición los recursos del Cabildo. Queremos exhortarle a la Comisión Presidencial de Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa, que encabeza el ministro Montalvo, que todas las acciones que han quedado pendientes de ejecutar, que por favor no perdamos más tiempo y que las pongamos en práctica. Porque lo que tengamos que hacer para colaborar con esa solución definitiva, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y estamos aquí procurando justamente proteger, no solamente a los capitaleños y a las capitaleñas, sino también a toda nuestra gente de los municipios que están afectados por la situación de Duquesa. Este depósito de basura lleva años causando trastornos a la vida de la gente, con cada crisis que se genera. Aunque hace más de tres años el gobierno presentó un plan para el cierre técnico de los vertederos a cielo abierto, esto no se ha concretizado. Cuando finalicemos con esta jornada de este incendio, nos vamos a dedicar a dar la solución definitiva de convertir este botadero de basura en un relleno sanitario, con toda la normativa que conlleva un vertedero, un relleno sanitario. Y en ese sentido, esta crisis nos dio también mucha información para nosotros poder intervenir con mayor eficiencia lo que sería el nuevo relleno sanitario. Expertos en temas municipales indican que la comisión que tiene a su cargo los trabajos para la creación de nuevos rellenos sanitarios deberá atacar otros factores que impactan negativamente. El ordenamiento territorial tiene que delimitar este tipo de infraestructuras para que no suceda lo que hoy pasa, que luego de avanzado un tiempo, el vertedero se encuentra rodeado de la principal circunvalación del Gran Santo Domingo, al mismo tiempo de un aeropuerto que le queda muy cerca a lo que es este territorio y cerca de comunidades muy próximas. Este ordenamiento es preciso para delimitar y pensar no en el momento, sino a futuro los cambios que se necesitan para la ciudad. Mientras tanto, Duquesa sigue en llamas, aunque las autoridades aseguran que el fuego está controlado. Este domingo, un conato de incendios se produjo en un depósito de plásticos reciclados próximo a la entrada del vertedero, lo que motivó la acción inmediata de una unidad de los bomberos que estaba cerca del lugar. Yarilis Calcaño, CDN.